¡Suscríbete! No hay plantilla, bueno no hay plantilla, o es lo que hay, o con esta convocatoria que queréis que haga, que juegue al tiki-taki, la plantilla da para lo que da, etcétera, etcétera, que son declaraciones que evidentemente Kluiver considera que aunque tenga razón no debería decirla porque devalúa a sus jugadores. Pero además, si os acordáis, yo en uno de los vídeos hace poco dije que estas declaraciones, que por más que tengas razón, tú no las puedes hacer siendo entrenador del Barça, porque estás gestionando a ese grupo de jugadores, pero además es que este grupo de jugadores se tiene que enfrentar a otros jugadores de otros clubes y la psicología juega un papel fundamental en el fútbol de élite. Claro, si tú le estás diciendo a tus jugadores que esto es lo que hay y los contrarios oyen esto es lo que hay, tus jugadores se minimizan y los rivales se engrandecen. ¿Y qué hemos dicho siempre aquí sobre cómo es Koeman como entrenador? Que Koeman consigue destapar todas las carencias de la plantilla y no consigue sacar las virtudes. Es decir, que es como que ilumina las carencias tanto para la propia plantilla como para el resto y esconde sus virtudes. Es evidente que esta plantilla está descompensada, pero es evidente que tiene virtudes. Es como toda plantilla. Cualquier plantilla, por mala que sea, tiene puntos fuertes. Puede tener más puntos débiles que fuertes, pero seguro que tiene puntos fuertes. Claro, si tú como entrenador los puntos fuertes los minimizas y los puntos débiles los ensalzas, claro, estás creando un caldo de cultivo para ser ya un equipo que rinda por debajo de sus posibilidades. Porque tus jugadores al final se van a creer tu discurso de que esto es lo que hay porque, fijaros, esto es lo que dice Koeman fuera. ¿Qué les dirá dentro? Chicos, no pasa nada. ¿Qué les habrá dicho después de Benfica? Chicos, tranquilos, estáis haciendo lo que podéis, no dais para más. Claro, si esto es lo que les dice, como para justificarles la derrota, claro, los jugadores, ah, es que somos así de paquetes, ya está, no podemos hacer nada más. Esto lo puedo hacer yo o lo podemos hacer los de fuera o lo puede hacer gente que no está en el club. Pero dentro del club, y lo vengo diciendo, tiene que haber un consenso en la comunicación y se tiene que ser listo porque en las ruedas de prensa también se juega parte de los partidos. Es una parte muy pequeña, es un factor que tiene una incidencia chiquita, pero tiene incidencia. Y cuando estás que todos los factores te están fallando, cualquier gotita te desborda el vaso. Por lo tanto, no hay que minimizarlo. El tema de las ruedas de prensa, cuando todo va bien, da igual porque es un factor que no es crítico. Pero cuando todo va mal, no puedes hacer estas ruedas de prensa. Y esto hay que tenerlo claro. En momentos de crisis, cuando hay muchos factores chiquititos que habitualmente en solitud no provocan prácticamente ni cosquillas, son factores que cuando todos se juntan y todos van mal, los chiquititos me refiero, ahora van mal los grandes y los chiquititos. Pero si juntas todos los chiquititos y todos van mal, claro, acabas teniendo un problema grande, que está repartido entre 8 factores muy chiquititos que juntos suman un factor grande. Bueno, esto está claro y es un error que creo que le hemos alertado a Koeman en todos los ámbitos. Yo creo que ha habido un consenso bastante claro, excepto algunos periodistas que encima consideran que Koeman está siendo muy honesto y está siendo muy claro y está siendo muy tal. Es que no tiene nada que ver la honestidad con ser claro. Claro, tú como responsable del Barça puedes pensar que la plantilla es una mierda, lo cual deberías dimitir de tu cargo si crees que tú no puedes sacarle mayor rendimiento del nivel que tiene, porque esto es lo que hace un entrenador bueno, que es que si tengo, y lo he dicho también, esto lo repito repetitivo con mis vídeos anteriores, si tienes una plantilla de 2, tú como entrenador tienes que entender que sea de 3. Lo que no puedes hacer es que una plantilla de 2 se convierta en 1, porque entonces estás haciendo un trabajo muy malo. Bueno, la sensación que tenemos todos con Koeman es que una plantilla de 6, 6 y medio, se convierte en un 5, cuando tendría que ser un 7 y medio con el entrenador, o un 8. Porque para eso está el entrenador, para potenciar a esa plantilla que es de 6. Que tú puedes considerar que es un 6 o un 7, cada uno pondrá el número que quiera, pero tú traes al entrenador para que en el agregado la suma de las partes sea más que la suma directa de las individualidades. Es decir, que si hay 11, no sea 11, sino que sea 14. La suma más que en las partes individuales. Bueno, dice esto Patrick Kluber, vamos a leer lo que dijo en Onda Cero, el exjugador azulgrana sobre lo de Koeman. Dice, son palabras bastante fuertes, si el entrenador dice esto, devalúa a los jugadores, seguro que tiene sus argumentos, pero no sé, la situación es difícil. Claro, es que es difícil, pero es que Koeman la hace más difícil. Dice, solo se puede arreglar con resultados positivos, espero que las cosas empiecen a cambiar a partir del encuentro frente al Atlético. Bueno, empezarán a cambiar porque seguramente echaremos a Koeman. O sea, es que pase, el Atlético de Madrid será un punto de inflexión, pase lo que pase. Porque si ganamos, cojonudo, 3 puntos, habremos ganado por fin a un rival de entidad con Ronald Koeman en el banquillo. Pero el punto de inflexión no va a ser el resultado del Atlético de Madrid porque parece que la decisión ya está tomada y en cuanto acabe ese partido se va a movilizar todo para que Koeman no siga de entrenador del FC Barcelona, que es el primer paso de la reconstrucción. Hay que traer a un entrenador que consiga hacer justo lo contrario de lo que viene haciendo Koeman, que es que una plantilla desequilibrada y mal estructurada no lo parezca. Esto es como lo de la princesa, que no tiene que ser virgen, tiene que parecerlo. Bueno, pues lo mismo le pasa al Barça. El Barça no hace falta que sea bueno, pero tiene que parecerlo, joder. Porque si no el rival, si encima el rival entiende que eres malo, claro, se te van a subir a las barbas. Tú tienes que crear una aura de misticismo tipo, no sé, tipo el cid campeador, que decían que solo lo subieron al caballo muerto y ya los musulmanes se acojonaron. Bueno, pues hay que tener un poco ese aura de acojonar al rival un poquito, de que salga con respeto, que salga un poco ya como cohibido. Claro, si todo el mundo sale, el Benfica, por ejemplo. ¿Cómo salió el Benfica el otro día? Si me dirías los medios portugueses, es ahora o nunca. Ahora es cuando se puede ganar al Barça. Ahora hay que aprovechar y escribir en la historia de la Champions que le hemos ganado al Barça. Y mira cómo nos ganaron, un 3-0. Menuda historia han escrito, ¿no? Entonces, claro, imaginaos cómo están el resto de clubes, cómo están los aficionados del Atlético de Madrid. Es el momento, ahora mismo, de hincarle el diente al Barça. ¿Por qué lo creen? Por los resultados y porque el entrenador está diciendo en público que es lo que hay, que esta es la plantilla que tenemos. Claro, entonces está todo el mundo crecido. Todo el mundo ve al Barça como un equipo de segunda, no de segunda división, sino de segunda categoría. Un equipo devaluado. Dice Koeman que el Barça está en un momento difícil y tiene que salir lo más rápido posible. No he hablado con Koeman, pero la destitución es lo más fácil. Hay que dejarle trabajar. Hay que darle tiempo para manejar al equipo tras tanto cambio, ha opinado. Por último, el exsupolista ha considerado, esto lo estoy viendo de Sport, que la dirección deportiva están apoyando a Koeman y han fichado a los jugadores que quería. Es que claro, aquí Patrick dice algunas cosas interesantes, porque hay muchas verdades en el fondo, que hay que juntarlas todas también. No es que haya mucha gente mintiendo, sino que hay mucha gente diciendo verdades parciales o parte, como si no tuvieran una visión periférica de toda la situación. Es cierto que se ha ido Messi y es cierto que se fue Luis Suárez, pero también es cierto que él quería a Memphis Depay y se ha traído a Memphis Depay. Y también es cierto que seguramente él prefiere a Luke De Jong que a Griezmann. Entonces, sí, es verdad, se te han ido piezas importantes, pero también te han traído piezas importantes. Se quería a centrales, se trajo a Eric García, estar a Ujo. Se quería, yo qué sé, ¿quién más ha venido? Al Kun Agüero, ha venido un 9. Hay un Kun Agüero que es un delantero de muy buen nivel, porque mucha gente se burla del Kun Agüero, pero el Kun Agüero es un jugadorazo. Ya veremos cómo rinde, pero el Kun Agüero no es Luke De Jong, o sea, es todo tenerlo claro. Bueno, tenemos a Ansu Fati ya recuperado. Koeman sí confiaba en Coutinho, o sea, que Koeman, otra cosa que yo le veo de mal entrenador, que sigue confiando en Coutinho, a pesar de que Coutinho no para de defraudarnos a todos, y a él el primero, sigue confiando en Coutinho. Entonces, al final, sí, es verdad que ha habido mucho cambio, que es lo que dice Kluber, ha habido mucho cambio y eso es cierto, pero también ha habido incorporaciones, peticiones expresas del propio Koeman. Y sí, Memphis está funcionando, pero cuando hemos ido a Champions, un poco a Memphis, no que se le vean las costuras, pero te das cuenta de que Memphis no ha competido al más... O sea, que quizá le va a costar un poco coger el nivel Barça, total. O sea, tiene un nivel... para mí tiene nivel Barça, es decir, puede ser jugador del Barça, sí. Puede ser el líder del ataque, realmente como la estrella, no lo tengo claro. Creo que no. Creo que no será un Ronaldinho, no será un Messi, no será un Rivaldo, no será un Romario, no será un Stoikov. No creo que llegue a este estatus. Pero podría ser un muy buen complemento de haberse quedado Messi. Habría sido un muy buen complemento. De hecho, habría sido un apoyo en la delantera para Messi, brutal. Pero como estrella, como el gran jugador que despierte miedo, respeto en los adversarios, aún se lo tiene que ganar como se lo tuvo que ganar Ronaldinho. Que evidentemente Ronaldinho, cuando llegó aquí a la Liga Española, nadie pensaba que iba a ser tan... No creo que la gente pensara, uy, este es muy bueno. Pero con grandes actuaciones, evidentemente ya dejó a todo el mundo flipado y la gente dijo, hostia, este es muy bueno. Bueno, a Memphis aún le falta pegar un saltito. Empezó muy bien, pero se ha como estancado, que también es normal, ¿eh? Acabamos de empezar, no estamos para juzgar a Memphis de pie todavía. Creo que de todo lo que hay en el Barça es de lo más potable, con mucha diferencia. Pero creo que aún nos falta. Y claro, fijaros, Memphis sería la referencia en cuanto al crack. O sea, Memphis es nuestro crack. Bueno, pero es petición de Koeman. O sea, Koeman pensaba que este jugador era imprescindible. Bueno, lo dicho. Que Ronald Koeman no seguirá. Yo creo, por lo que se intuye en las palabras de Patrick Kluber, él cree que a Koeman se le debería dejar trabajar, que echar al entrenador es lo fácil. Claro, sí, sí, es que es lo fácil. Claro que es lo fácil. No vas a echar a 24 jugadores. No puedes. Claro, tienes que poder cambiar la dinámica y tienes que alterar el factor que realmente puedes cambiar. Es que no es que sea fácil o difícil. Es que es lo que te permite la situación. Porque, ¿a qué haces si no? Te cargas a cuatro jugadores, por ejemplo, te cargas a Piqué, a Busquets y a no sé quién. Y entonces, ¿qué haces? ¿Con quién juegas? Si se te lesiona alguno de los que van a reemplazar a estos jugadores. Al final tienes que tener una plantilla de 24 tíos que tiene que estar equilibrada y compensada. Eso está clarísimo. Pero tú no puedes equilibrar y compensar una plantilla que lleva cinco años desequilibrándose. Porque esta plantilla lleva cinco años en un trabajo de destrucción, de mal trabajo en los fichajes. Cinco años o seis llevamos así. Entonces, claro, esto no lo arreglas en una ventana de fichajes. No puedes. Bueno, ya se ha visto que Laporta ha intentado y no se ha podido. Entonces, claro, ¿lo fácil que es el entrenador? Pues sí, lamentablemente, es mucho más fácil cambiar al staff técnico y que venga alguien con nuevas ideas, con una energía renovada, que no piense que la plantilla es una mierda, que no se haga con estos discursos que no se pueden permitir. Verdaderamente no se pueden permitir en el Barça estos discursos. Por más que, repito, por más que tenga razón. Es que no es cuestión de tener razón. Es cuestión de que tú no estás por libre. Eres parte de un organigrama, eres parte de una institución que tiene unas necesidades y tiene que proyectar una serie de imágenes al resto del mundo. Y tú no puedes ir diciendo por ahí que la plantilla es un asco porque es que encima esto puede incluso afectar a los propios patrocinadores, que haya empresas que quieran poner patrocinio y escuchen tu discurso. Hostia, el entrenador del Barça dice que la plantilla es una mierda. Pues pongámosle patrocinio al Atlético de Madrid, que su entrenador no dice, no sé, que está ganando y encima el entrenador dice que es una mierda. Claro, es que si tu entrenador lo piensa, dirás, claro, es que en el resto del mundo también pensarán que es una mierda la plantilla. ¿Para qué vamos a poner nuestra publi ahí, no? Es que esto no, esto por eso digo que esto no se le podía tolerar a Koeman. Repito, independientemente de que tenga razón, que para mí la tiene, para mí tiene razón, eso es una cosa. Y otra es que él lo vocifere en público, está mal. Y eso es raro que lo siga haciendo y no le hayan cortado las alas con esto. Que le digan expresamente, Koeman, está prohibido volver a decir esto. No sé, esto es una cosa, repito, aquí también yo miro al departamento de comunicación de no haber cortado esto en la primera frase que dijo, es lo que hay. Ahí se tenía que haber tomado cartas en el asunto a nivel comunicacional y haberle hecho un entrenamiento a Koeman. Entrenamiento orden, es decir, yo te voy a dar herramientas para que te puedas defender ante las preguntas y te doy la orden de no volver a repetir esto, esto, esto y esto. Porque esto es el Barça y no se puede hacer, punto. ¿No te gusta? Oye, la puerta está ahí, tío. O sea, es que es así. Estás cobrando 5 millones o 6 millones de euros. Yo por 5 millones o 6 millones de euros te hago las ruedas de prensa en chino. Claro, ahora vas a decir tú, no, es que yo tengo que decir la verdad porque soy un hombre honesto. No, no. La honestidad es un concepto, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Que la honestidad... No sé ni qué decir. Imaginaros. Imaginaros si es un concepto difícil de moldear que ni puedo expresarlo. A la charla, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spyder y Cule. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! Yo soy Spider y soy Cule. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo soy Spider y soy Cule. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo soy Spider y soy Cule.